Chup, churururú, chup, chururururururu Chup, churururú, chup, churururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya, llena a esos verdes de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misil se impide sangre Va a correr por la vida